No queremos violencia, no queremos una confrontación de pueblo a pueblo, no queremos repetir lo que vivimos en el 2014, grupos generadores de violencia. Y pareciera que cuando dicen que no vamos a aguantar que termine el año o que en este año van a salir del presidente Maduro, es porque está otra cosa en la mente de esos grupos generadores de violencia. Le pido al pueblo estar alerta de cualquier cosa extraña que vean por allí, tenemos que neutralizarla, no queremos violencia para el país, queremos la paz para todos los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Bien, parte de la intervención de la diputada del gran pueblo patriótico Carmen Meléndez, todo esto en la segunda discusión de la ley de referendo.